Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Mi gente, acabamos de subir el video con las estadísticas para todas las loterías. Busquen ese video, busquen ese video y entérese de lo siguiente. ¿Cuáles son los números que tienen más de un año sin salir en las distintas loterías? Más de un año, que lo hemos bautizado como Número Fuku. Entérese en ese video. Entérese en ese video, cuántos días tenían sin salir los números que salieron el día de ayer y los días que tienen sin salir en las demás loterías. Entérese en ese video, cuáles son los números que tienen más de 10 días sin salir, que no salen ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, en ninguna de las loterías. Entérese de eso y mucho más en ese video, así que búsquelo, búsquelo mi gente, debe ver ese video antes de jugar. Para este 4 de noviembre, como siempre, darle las gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio y a ustedes por su seguimiento, por compartir los videos y por darle like. Pidiéndole al Dios Todopoderoso muchas bendiciones para usted que me escucha y para toda su familia que Dios pase su mano sanadora en a los enfermos, a los enfermos de su familia y guíe sus pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver los números para este 4 de noviembre. ¿Cuáles son? Aquí lo tenemos. El 76, 7667, 7667, el 0606, el 32, 73, 0554, el 56 y el 16. Esos son los números para este 4 de noviembre. Para aquellos, para aquellos, mi gente, que solamente pueden jugar uno o dos números para este día, para este 4 de noviembre, nos quedamos con el 06, con el 06 y con el 54. 06, 54, 06, 54 para este 4 de noviembre. Atención, los que gustan jugar palé. Atención, los que gustan jugar palés. 7606, 7606. 06, 56 con el 16, 56, 16, 76, 56, y el 76 con el 73 para este 4 de noviembre. Recuerden que ese 73, ese 73 también está súper, súper bueno, súper, súper bueno. Así que, incluyalo, incluyalo con el 06 y con el 54 para este día. 06, 7354 para este 4 de noviembre. Recuerden que los números, tal cual lo ven pantalla, puede combinarlo para los palés de forma horizontal, de forma vertical, las esquinas, las esquinas en diagonal y lo mismo con los números del centro, mi gente. Como siempre, darle las gracias por seguirnos, por compartir los videos y por darle like. Bendiciones y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!